Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos, todas y todes. Qué bacano que podamos compartir este espacio de Comunal Imparable. Hoy nos encontramos desde la hermosa Comuna 15, una comuna que alberga sitios de interés muy importantes para la ciudad. Pero también tiene un trabajo social maravilloso, en las 15 juntas de Acción Comunal. Aquí viven más de 76 mil personas, aquí hay más de 7 barrios, una comunidad completamente comprometida en la transformación social. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a entrevistar a nuestra querida amiga Beatriz, la presidenta de ASO Comunal. Y vamos a mirar todo el trabajo social que las juntas de Acción Comunal realizan aquí, en la Comuna 15 de Guayabal. Bienvenidos. Y aquí en el parque de Guayabal de la Comuna 15 nos encontramos precisamente con doña Beatriz Casas. ¿Cómo ha estado Beatriz? ¿Cómo va todo bien? Bienvenido. Excelente. ¿Cómo va todo? Súper bien. ¿Cómo van las juntas de Acción Comunal de la Comuna 15? Súper, sé que yo creo que este trabajo mío ha sido un trabajo muy bueno. Yo misma me siento contenta con lo que estamos logrando con todas estas juntas. Están todas elegidas. No tengo sino una que le falta hacerse elegir, pero ya están todas a esta mecha. ¿Cuántos años, Beatriz, trabajando en el movimiento comunal? 18 años. 18 años. Más huilar. Ya, ya. Más pensionar. No, todavía falta muchísimo, Beatriz. Beatriz, lo más gratificante es ser comunal. ¿Por qué dice uno, yo amo ser comunal, yo quiero seguir siendo comunal? Servicio a la gente, definitivamente. Yo creo que esto es una vocación a uno el que las personas se sientan identificadas con la labor que uno hace, de que se sientan gratificadas por algún resultado que uno logra con ellos. Yo creo que eso es lo que le motiva a uno a estar en ese sector. ¿Cuántas juntas de Acción Comunal hay acá? Tenemos 14 juntas de Acción Comunal, una junta de vivienda comunitaria y una socomunal. ¿Cuál es la característica principal de ese movimiento comunal en la Comuna 15? Que diga, esto que hay en esta comuna, en el movimiento comunal, no lo tenemos en otro lado. La articulación. Estamos hablando el mismo idioma. 18 años que hemos logrado lo que pretendíamos hacer, todo remar para el mismo lado. ¿Y qué programa se encuentra uno en una junta de acción comunal acá? ¿Qué trabajo social hay? Todos. Acá tengo varias que se identifican con derechos humanos, otras en recreo de deporte, otras en trabajo con mujeres, cabezas de familia. Todos, yo creo que todos los sectores son importantes para una junta de acción comunal. Tuvimos el 28 de noviembre de elección de directivos de juntas de acción comunal, ahorita en abril volvimos a tener otra tanda y el 1 de julio se posesionaron todos. ¿Les fue bien en las elecciones, movilización? ¿Qué les deja las elecciones de dignatarios para este año? Para este año creíamos que iba a ser más difícil porque veníamos de dos años de pandemia donde las comunidades no estaban participando de nada. Pero incluso hasta de los malos momentos uno saca grandes logros y uno de los logros fue que las juntas de acción comunal se visibilizaron en esa pandemia. No nos dio miedo del contagio, no nos dio miedo de tocar una puerta para llevar una ayuda, entonces eso nos ayudó también a visibilizarnos en territorio. Y eso se reflejó ahorita en las elecciones que hubieron. ¿Quién es Beatriz Casas? Que uno diga, ay, ¿quién es esa líder de allá de la Comuna 15? ¿Quién es usted? Beatriz Casas es una mujer que es madre cabeza de familia, tengo un hijo de 25 años, vivo con él, soy la quinta de una familia de nueve hijos. Pero sí quiero dejar algún legado y decir, logré que la gente hablara un mismo idioma, los líderes trabajaran por un mismo bien común y yo creo que eso es bueno. Realmente me he reunido con la Junta de Acción Comunal, con ASO Comunal y uno ve esa articulación y ese trabajo tan mancomunado que encuentro uno aquí precisamente en esta comuna. Beatriz, nosotros le hemos venido contando en los diferentes programas a nuestros televidentes qué es el movimiento comunal, ya hemos dicho qué es un ASO Comunal, pero aparte de ASO Comunal, vos sos directiva en FEDE Medellín. ¿Qué es FEDE Medellín? FEDE Medellín es la organización de tercer nivel que tienen las juntas de acción comunal, es la organización que nos representa a nivel nacional y de ciudad, es la organización que nos agrupa toditos los comunales, las cuatrocientas setenta y pico juntas tenemos. ¿Cuatrocientas setenta y tres? Estábamos en esa tarea de averiguar cuántas éramos realmente, cuatrocientas y treinta y tres, la FEDE Medellín nos agrupa. A esta secretaria les doy infinitas gracias porque nos logró dar esa ilusión de ver empezar la escuela de formación comunal, eso era una idea que traíamos hacía muchísimo rato, las otras administraciones no nos habían escuchado, no habíamos tenido eco, con usted doctor tuvimos ese eco, con esta administración, estamos trabajando con toda la pedagogía, que es importante porque desde ahí es donde vamos a rescatar nuevos liderazgos, empezar desde los niños, desde los jóvenes, desde formar a los mismos adultos que llegan a una junta de acción comunal sin saber qué es la junta. Yo tengo una pregunta Beatriz, vos lo decías ahora que fue precisamente con nosotros en esta administración donde logramos sacar el tema comunal, pues no solamente el tema comunal, o sea la política pública la encontrábamos muy quieta, mucho trabajo que hemos venido sacando, que realmente ha habido mucha voluntad política de parte nuestra, pero la pregunta es esa, ¿por qué algunas administraciones ven a los comunales como enemigos, o los señalaban, o los perseguían, a qué se ve eso? Yo creo doctor que es porque el movimiento comunal, los políticos lo han visto es como un botín para votos. ¿Hacerse elegir? No para hacer una labor en territorio, yo siempre he dicho que el trabajo que uno puede mostrar en una comunidad, uno no necesita convencer a nadie, el voto va solito. Esta administración nos dio las puertas abiertas, no nos estigmatizó desde que empezaron, empezaron diciéndonos, vengan juntas, vengan trabajemos. Yo doy fe, el que no trabajó en esta administración como comunal con esta administración fue porque no quiso. Es que ha sido una instrucción del alcalde Daniel Quintero precisamente, es que la gobernanza se alcanza en territorio y la verdad hay que tener muy poca visión para uno no encontrar en los comunales los grandes aliados territoriales. Solamente hablemos de cifras, ya me lo han escuchado. Menchen tiene más juntas desde un comunal que barrios, cuatrocientas que tienen tres juntas. En las elecciones del 28 de noviembre lograron movilizar en solo seis horas 32 mil personas que fueron las que salieron a votar, sin contar las otras miles que salieron a votar ahorita el 24 de abril. En la escuela comunal pasamos de capacitar de cero capacitados a tres mil capacitados. O sea, los números de formación y de movilización en la Junta de Atención Comunal son muy grandes porque ustedes movilizan el territorio. Bueno, una de las cosas que me tiene más orgullosa es que nuestra Junta es la primera a nivel municipal y a nivel departamental, la cual recibió un reconocimiento por parte del Consejo de Medellín. Beatriz, ¿qué identifica la Comuna 15? Muchas veces, yo que soy del norte, me hablan de Guayabal y uno se imagina solamente parque empresarial, empresas, pero aquí acercándome veo que hay casi 80 mil habitantes, juntas de acción comunal, movimiento comunal. ¿Qué caracteriza aquí el movimiento social en este sector? Esto ha sido una revolución, doctor, porque anteriormente sí, Guayabal se ha identificado por el movimiento empresarial, pero también con el pasar del tiempo esas grandes empresas han ido emigrando hacia zonas más retiradas por la contaminación. En este momentico nos está caracterizando que la Comuna han liberado mucho espacio para construcciones nuevas, entonces la casa que era anterior de una familia de nueve hijos y era un solo piso, se está convirtiendo en edificios de cinco pisos, pero también con estos asentamientos de nuevas viviendas están viendo la necesidad de que las familias se articulen y busquen bienes comunes, porque ya dejan de haber la empresa cerrada y donde había una empresa entonces empiezan a haber o espacios deportivos o un edificio cercano, entonces ya vienen los jóvenes, los niños, y eso nos está cambiando. Uno, la Junta de Acción Comunal la ve muy ligada a todo el tema barrial, ¿cierto? Sí. A todo el tema de la calle, del barrio. ¿Cuál es el reto para el movimiento comunal en lo concerniente a las juntas de vivienda comunitaria? El reto sería que las juntas de vivienda comunitaria de verdad pasaran los proyectos que se deben de articular en este momento y con la juventud, con la juventud y con el deporte, definitivamente, la cultura. La Comuna 15 no ha tenido mucho espacio cultural y es una comuna que tiene demasiado joven, pero también ha sido un cambio que hemos logrado, que los jóvenes se articulen, que se organicen como organizaciones, y esto nos está garantizando a nosotros participación, porque el joven que se organiza en un movimiento de juventud es el líder que está saliendo nuevamente y a retomar todos estos espacios nuevos que están llegando. ¿Qué es lo que más se prioriza en esta comuna en presupuesto participativo? Sí, definitivamente, recreo, deporte, INDER, tema INDER con toda la oferta y con todo lo que se viene con recreo, deporte. Se prioriza mucho en educación, ¿quién creería? Educación se le prioriza mucho, recursos, salud, inclusión social, pero yo creo que también eso se ve muy reflejado a que son necesidades sentidas de todas las comunidades. La Comuna 15 de Guayabal tiene el gran honor de albergar a la Junta de Acción Comunal más antigua de la ciudad. A finales de los años 50 se creó la Junta de Acción Comunal del barrio Cristo Rey. Vamos a ver la historia de Paula y de todo el trabajo que se hace en esta Junta de Acción Comunal a nivel de recreo, deporte, a nivel de todo este trabajo social que desde el deporte le aporta tantísimo a la vida y al cambio de cada uno de nuestros jóvenes. Mi nombre es Paula Andrea González, soy líder social desde hace 10 años, desde el 2012, empecé como fiscal de la Junta y ahora es mi segundo periodo como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Bueno, una de las cosas que me tiene más orgullosa es que nuestra Junta es la primera a nivel municipal y a nivel departamental, la cual recibió un reconocimiento por parte del Consejo de Medellín. En la parte del sector, yo no puedo dejar de demostrar las juntas antecesoras porque ellas fueron las que pelearon las calles, ellas fueron las que pelearon el acueducto, ellas fueron las que pelearon semaforizaciones, escuelas. Nosotros contamos en verdad con tres líneas de trabajo, una es obras públicas y medio ambiente, la otra es educación y cultura y recreo de deportes. Todo lo que es la parte de educación y cultura le venimos dando muy fuerte porque gracias a Dios contamos con una sede social muy grande, entonces tenemos buen comienzo, tenemos manualidades, tenemos familias fuertes y resilientes, tenemos parceros. En las escuelas de participación ciudadana, somos organización madrina. En la parte de recreación, pues creo que fue muy claro que la parte de recreación y deportes a nosotros nos preocupa bastante y también trabajamos muy duro por ello, por eso hacemos las vacaciones recreativas y con orgullo lo digo, somos de las pocas organizaciones que las tres semanas, que son las vacaciones de los niños o su escolaridad, nosotros hacemos vacaciones recreativas durante las tres semanas. Las alianzas digamos que es una gestión que me puede dar golpecitos en la espalda porque lo hacemos con muchas articulaciones con la administración, en este momento estamos con el metro de la 80 en el cierre de las vacaciones recreativas, pero también con el INDER, con el recreando, con la ludoteca, con las entidades privadas, con la empresa privada también hizo parte, porque hacemos parte de la comuna más industrializada de Medellín, entonces digamos que aprovecho un poquito eso para crear las alianzas. Con participación ciudadana, obviamente también tenemos mucho que ver, sobre todo lo que son capacitaciones, pero también hay diferentes actividades que hacemos, por ejemplo, con las organizaciones que son netamente de la comuna. Lo que es todo, lo que es la parte de recreación, es muy visible, la gente participa, pero quisiéramos también tenerlos participando en puntos críticos, cuando necesitamos tocar temas álgidos, como lo que es el medio ambiente, como lo es la movilidad, como lo es el tema del cuidado con los caninos, con felinos, todo lo que es cuidado de mascotas. Si todos trabajamos unidos, nuestro barrio, tras de que en este momento es el mejor para mi consideración, porque amo donde vivo, esto sería el mejor vividero de Medellín. Pero contra viento y marea hacemos las cosas, eso es lo bonito de esta labor social que uno hace, entonces es como una espinita que se le pega a uno y para quitarla difícilmente. Así como Paula, son muchas las mujeres que se toman el liderazgo aquí en la comuna 15, vemos que hay una presidencia precisamente nazocomunal y que el movimiento de mujeres en esta comuna es muy fuerte a nivel de liderazgo. Beatriz, ¿cómo se han fortalecido y por qué las mujeres se han tomado la batuta de la participación en esta comuna? Pues yo creo que el trabajo de las mujeres está siendo reconocido definitivamente, las mujeres somos por excelencia, por esencia, somos articuladoras, somos articuladoras, nosotras somos quienes articulamos la familia, no en vano en mis 14 juntas tengo 8 mujeres, 8 o 9 mujeres presidentas, la mayoría somos mujeres y en la socomunal, ahorita que viene la nueva socomunal, como la estamos perfilando, yo creo que va a ser prácticamente de mujeres. Desde participación hemos querido precisamente reconocer y empoderar a las mujeres de la Junta de Asunción Comunal, nosotros pasamos de un 30% de cargos directivos de mujeres en Junta de Asunción Comunal a ya un 50% de participación, realmente nos interesa mucho en la Medellín Futuro que las mujeres lleven estos procesos, porque lo que pasa ahora es lo siguiente, entonces la Junta de Asunción Comunal eran dirigidas por hombres, pero las integradas mujeres, entonces ahorita pasamos a que estuviera parejo el integrar la Junta de Asunción Comunal y el dirigir la Junta de Asunción Comunal, y Beatriz Casas pues es prueba de que ese trabajo nos ha funcionado. Acompáñenos ahora a ver la historia de Luis Javier, que es el presidente de la Junta de Asunción Comunal de Santa Fe, de San Pablo, vive en esta comuna desde el año 1978 y ha logrado articular un trabajo maravilloso en cuanto a medio ambiente, recreo y deporte, mejor dicho, veamos la historia de Luis Javier. Soy el presidente de la Junta de Asunción Comunal del barrio Santa Fe, de San Pablo, en esta labor social llevo dos periodos como presidente y dos periodos como fiscal. Nosotros hemos tenido, le hemos apostado a dos renglones fuerte, fuerte, fuerte. Uno, a la cuestión con los adultos mayores, en cuanto al bienestar social de ellos, y también con la, en el otro, con la Comisión de Cultura, de Recreación y Deportes, con una escuela de música que tenemos aquí, una corporación que se llama Amor Arte, y entonces, pues, se le dan clases de guitarra, baile, los adultos mayores tienen sus tardes de tertulia aquí, hacen gimnasia lunes, miércoles y viernes. Claro que con la, ahora con la pandemia, esto estuvo cerrado, pues, tiempo de pandemia, y recién volvimos a reactivar nuestras actividades. Nos costó mucho trabajo, porque, pues, carecíamos de recursos, y un poco recurso que teníamos, que lo teníamos destinado para hacer una intervención en la sede como tal, optamos por gastarnos los, compramos mercados y los repartimos a la comunidad. En ese momento también recibimos ayudas de otras empresas que nos traían alimentos, y todo eso se hizo a través de la Junta de Acción Comunal. En este momento tenemos aproximadamente 15 a 20 estudiantes que están becados por presupuesto participativo con un fondo camino a la educación superior. Ellos pagan la beca de estudio con una labor social, 80 horas de trabajo social por semestre. Por presupuesto participativo también, a través de Metro Salud, se han hecho campañas de tamizaje visual, se hace la convocatoria a las personas, se les hace la inscripción debidamente en la sede, se les fija una fecha para que de Metro Salud vienen, traen todos los equipos de optometría, le hacen el respectivo examen, les ponen las monturas para que el paciente seleccione las que le gusten, a todo gusto. La comunidad sí colaboramos, porque si no hacen la convocatoria, y hacen presentes. Claro que después, porque no hay el tiempo suficiente, porque las personas no tienen espacio disponible, pero contra viento y marea hacemos las cosas, eso es lo bonito de esta labor social que uno hace, entonces es como una espinita que se le pega a uno, y para quitarla difícilmente. La satisfacción mía es ver a todo mundo tranquilo, que disfruten alguna cosa u otra. En este momento hay un programa, a través del presupuesto participativo, unas manualidades, la comunidad participa, hay un promedio de 60, 70 adultos mayores, involucrados en ese procedimiento, se les está enseñando crochet, macramé y todo eso, todo eso es por PP, a ellos les da todo, trae todos los insumos, o sea que el adulto mayor viene única y exclusivamente a presentar, a hacer todo su ejercicio ahí en la sala como tal. De parte de la Junta de Acción Comunal a la comunidad, que sean más empáticos, que sean más unidos, que cualquier llamado que nosotros les hagamos, que naveguemos todos para el mismo lado. ¡Venga, aprovechemos y nos comemos alguna bobaíza! ¡Un churro! Pues bueno, de esta manera cerramos esta visita aquí, a la Junta de Acción Comunal de la Comuna 15, aquí en el parque, donde hay nuestros churros que son muy famosos. Beatriz, despidámonos. ¿Qué mensaje le damos a la Junta de Acción Comunal y a la gente para que siga creyendo en el movimiento comunal? El movimiento comunal definitivamente es una organización necesaria, necesaria en todo territorio. ¿Qué les daría de mi recomendación? Por favor, comunales, trabajemos articulados, trabajemos articulados. Cuando el comunal se dé cuenta realmente y logre hacer un trabajo remando para el mismo lado y trabajando articulados, vamos a lograr lo que tanto hemos anhelado. Y nosotros, como Secretaría de Participación Ciudadana, vamos a seguir recorriéndonos cada calle, cada comuna, cada corregimiento de Medellín, mostrando el gran trabajo que hacen nuestras Juntas de Acción Comunal. Porque eso somos, comunales imparables. Música Música